¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Como veis, no estoy en mi ambiente normal Y es que estoy en Tailandia ¡Sí, señor! Y os preguntaréis ¿Qué hace un lugar como este en una chica como yo? Bueno, pues la vida da muchas vueltas Y al final he ido a parar aquí A un lugar remoto Llamado Santuario Libertad Con Fran Cuesta Aquí estamos Y hace un tiempo me hubiesen dicho esto Que iba a acabar aquí Y hubiesen dicho que era imposible Estamos aquí, Dalas y yo Hemos venido a pasar unos días con Fran Cuesta Si no sabéis quién es Fran es un hombre que se dedica enteramente a los animales A rescatarlos, a cuidarlos A tenerlos en su santuario A acogerlos Y hemos venido unos días a Tailandia A estar con él A ver las cosas que hace Y todo eso Y como no Os lo voy a enseñar todo Vais a poder vernos en nuestro estado más salvaje Y diréis ¿Qué hace una chica tan delicada de maquillaje? Bla, bla, bla Bueno, esa solo es una faceta de mí Y ahora vais a ver otra faceta de mí ¿Quieres que debería decir algo más? ¿De qué se dice? Tío, la intro del vlog Estás en paraís Sí, pues estás aquí al lado y no te enteras Hola 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 Empieza la ven Uy Mira, hemos madrugado muchísimo, ¿vale? Ya estábamos en el aeropuerto Ya hemos hecho toda la cola Dios mío, que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? Es que no he dormido nada No, no hemos dormido La verdad es que no hace ni 12 horas Que me he separado de mis animales Y ya les he hecho de menos Pero bueno De vez en cuando es lo que toca Así que Estamos esperando para entrar al avión Y nos vemos dentro Hola Qué sueño Qué sueño Hemos dormido como una horita así Aquí nos han traído el desayuno Y bueno El desayuno es pollo con arroz Tiene buena pizza Pero me pegaba algo como una tortilla Y más ligerito Pero bueno, vamos a comer ¿Estaréis lo mejor de todo? Estamos solos Estamos súper cómodos En plan ahí Apoyaditos Tomaditos Y un sueño Bueno, desayamos la caminita Ahí lo tenéis Creo que esto es cuscús Tiene muy buena pinta, la verdad Una ensalatita Un poco de pan Y a ver El pollo La botella es muy graciosa Es una mini botellita Sí Ah, viene así como todo rociadito Y este es el pollito con arroz Los dos hemos pedido lo mismo Porque la otra opción era ternera con no sé qué Y no nos apetecía mucho Y esto pues es una especie de postre ¿Qué es eso? Es que ella me dice ¿Eso se come la etiqueta? No es una etiqueta Es chocolate Ya hemos terminado A ver si podemos dormir un poco La verdad es que el viaje fue bastante bueno Tuvimos una parada en Qatar Y de allí nos fuimos a Tailandia Y la verdad es que el aeropuerto de Qatar Fue excepcional Excepcional Futurista Increíble Obviamente como buena amante del maquillaje Pues tuve que hacer unas pequeñas compras Estamos en el aeropuerto de Qatar Y este aeropuerto es una pasada De hecho Acabo de entrar a los baños Como eran los baños Eran O sea, todo super blanco Había una persona de servicio Y eso Diciendo que había cada cosa Todo super blanco Y limpio Minimalista ¿Te parecía como un lavabo de estas de las casas de lujo? Pues igual Yo llevo esta gestión Aunque hace calor Porque bueno ya sabes Las costumbres Voy tapada De arriba abajo Ya podéis ver aquí El aeropuerto es una pasada Quiero que veáis una de las tiendas que hay aquí Fijaos Y simplemente es un espacio Donde está al lado de la puerta Donde tenemos que ir Que esa es nuestra puerta Y fijaos Las tiendas Lo lujosas que se ven Esta es de chocolatinas Y ya podéis Como que se respira ese ambiente de lujo Es preciosa Es todo de chocolates Y después tenemos aquí una de helados Igualmente super lujosa Y es preciosa también No creo que es la misma No lo sé Pero fijaos Quiero que veáis Y así es todo el aeropuerto Es todo como Muy nuevo Y muy cuidado Muy limpio Es exageradamente lujoso Y siempre fuera Hace un calor terrible Y allí entro Está fresquito Y es enorme el techo Así que el aire acondicionado Tiene que estar usando Es que el petróleo Viene aquí el aire acondicionado Pero bueno Esto es chulísimo Quiero que veáis este O sea que este aeropuerto Es toda una experiencia Mirad Mirad Qué pasada Mirad La cúpula Las palmeras Está mucho A quien diseñara este aeropuerto Se lo curro Se lo curro muchísimo Y está en plena expansión Porque hemos visto Estado como 10 minutos En un autobús Para llevarnos a esta terminal Y todo lo que veías Era el aeropuerto En obras En obras Expandiéndose Haciéndose más grande Vamos a estar aquí Dos horitas o tres Antes de irnos hacia Van Gogh Así que vamos a Explorar un poco Como el aeropuerto Hay un montón de tiendas De lujo Bueno eso como todos los aeropuertos Tienes que jugar a eso Mirad ahí Vamos a saltarte a jugar Un videojuego Una de las partes del aeropuerto Que os enseñaba Era esta pedazo de cúpula Bueno pues quiero que veáis Porque justamente debajo de ella Hay un jardín Es todo un jardín precioso Fijaos Puedes caminar por ahí Y está todo dentro del aeropuerto Hay un caminito que atraviesa Todo lo que sería el jardín Y ahí como veis Sale rocío Sale rocío y agüita Para que esté todo más húmedo Hemos bajado aquí Para ver más de cerca Esto que es el jardín Y no sé si podéis oír Hay pájaros Obviamente no son pájaros Pero son grabaciones Para que aún te metas más En el ambiente Y es una pasada Porque además aquí se siente Como húmedo Porque como decíamos Hay como rocío que va cayendo Y entonces se siente todo Hasta el suelo está como mojado Está la sensación Que realmente estás en la jungla Y es una pasada La verdad es que es precioso Y aquí hay un caminito En el que la gente se sienta a comer Y la verdad es que está muy bien Puedes hacer muchas más cosas aquí Y no parece que vayas a encontrarte Esto dentro de un aeropuerto Hemos visto por ahí Que hay un Kentucky Queremos ver qué cosas tiene He ido a la tienda de Dior Me he comprado una base de maquillaje Porque eso me estaba acabando Y bueno Pues eso es lo que hemos hecho Y pues vamos a ir ahora Estamos a punto ya de irnos A coger nuestro avión Qatar-Tailandia Hemos estado dando una vueltecita Me he comprado una limonada Está buenísima Y he pasado por el Duty Free Y me he comprado unas cosas No era mi intención Pero cosas que pasan Y os las voy a enseñar Voy a hacer un mini haul aquí Me he comprado una cosita en Dior Esta base de maquillaje La Forever Skin Glow Me encanta Porque es así como un poquito Bueno Te da un glow Pero además controla El propio brillo de la cara Y me lo he comprado En un tono inferior Porque yo la tengo En el tono 2.N Pero me va un poco oscura Con mi cuello Así que me lo he comprado En el tono adecuado Esta base La verdad es que me gusta muchísimo Queda súper bonita Y la otra ya se estaba gastando Así que Me quedaba esto Y luego He visto que también tenían Charlotte Pilburi Que me gusta mucho Y me he comprado El setting spray Porque me he dado cuenta De que No tenía ninguno que me encantara El que tenía Se me estaba ya gastando Así que me he comprado No tenían el pequeño Yo me quería llevar el pequeño Pero no les quedaba Así que me he tenido que llevar el grande Todo el mundo dice Que este es uno de los mejores Sprays fijadores que hay Te refresca Te fija el maquillaje Huele increíble Así que por fin lo tengo Y nada Nos vamos a ir ahora Ya a la vida Y llegó el momento El momento que estábamos esperando Desde hace tanto tiempo Y es llegar a Tailandia Y buenos días Desde Mango Tailandia Tailandia Ya hemos llegado Nos hemos pegado Una sobada impresionante Y estamos más frescos Con las rosas Son las 7 de la mañana Y aquí estamos Súper felices de haber llegado Y esperando a Frank Esperando a encontrarnos con él Vamos a ir a por las maletas Y esas cosas Y nada Y empieza la aventura No me lo creo Frank nos estuvo esperando En el aeropuerto Y no grabamos Cuando nos encontramos Porque estábamos Demasiado nerviosos Emocionados Y de todo Pero sí que es verdad Que el camino A su santuario Es impresionante Y lo más impresionante Es lo que nos recibió Cuando llegamos Bueno, bueno, bueno Hola ¿En qué entramos aquí? Tenemos Un visitante Loquillo Acércate Porque tampoco Porque no nos conoce Dice Frank que es muy cariñoso Y de hecho hemos visto Como se le subía Le rascaban por aquí Le encanta Me tiene que conocer Me viene con plan ¿Y tú quieres? ¿Te da la espalda? Me da la espalda Poco a poco Le dejaremos que venga él Y que se acerque a él ¿Vale? Porque no nos conoce todavía Vamos a hacer un room tour Nosotros vamos a estar aquí Durmiendo Y por cierto Dice que normalmente Él Le gusta mucho estar por aquí Así que lo vamos a tener Con nosotros en la casa Mira, ya viene Solo hay que dejar Que se acercaran Oh, Dios mío Oh, me muero Le encanta Me muero Me muero Es buenísimo Por favor Es buenísimo No Es de placer Tiene la boca abierta De placer Como le gusta Pues mira Y aquí estamos nosotros En medio de la pura naturaleza En medio del puro bosque Y nada Se entra por aquí Y vamos a estar En esta casita Que la vamos a compartir Con este bichado De aquí ¿Eh? La compartimos contigo, ¿verdad? ¿A que sí? Pues sí La compartimos con él Va a ser nuestro compañero Y nada Aquí vamos a estar nosotros Dormimos aquí La verdad es que Frank nos ha puesto aquí Y es un sitio Que estamos súper cómodos Nos ha puesto con aire Y nada Muy guay Tenemos ahí el lavabo Aquí para hacernos café también Es todo un detalle Sí, ya lo veo ya Aquí Con nosotros Y también tenemos aquí Nuestra agua fría Tenemos hasta un despachito Y la compañía De este bicho tan gracioso Muy bien Ay, que te gusta Pues nada Nos vamos a instalar Y nos saludamos después Aquí el clima es bastante extremo Hace mucho calor Muchísima humedad Y nosotros no estamos acostumbrados A pasar por ahí Así que Nos hemos quemado un poquito Como podéis ver Pero nada que no sea soportable Como lo llevas tú Él un poquito peor Nos olvidamos de traer protector Para el cuerpo Bueno, nos olvidamos Es que no nos cabía Traje para la cara Pero para el cuerpo Pero no pasa nada Pero además Esto fue solo en 30 minutos En 30 minutos Andamos un poquito En plan Os enseño un poco el santuario Y fue andar 30 minutos Y nos quemamos Placa, placa Pero ya hemos aprendido Y fijaos lo que nos ha comprado Frank Sí, nos está inventando a todo La verdad es que está borrando muy bien Nos ha comprado esto de aquí Porque hemos ido a muchos sitios Esto está perdido de todo No estamos cerca de nada Yo pensaba que hay un zumito Pero esto para ver Se pensaba que hay un zumito Y ahí cuesta mucho encontrar protector solar Porque aquí pues igual no usan Utilizan más tipo telas Y gorros Y esas cosas para cubrirse Entonces hemos estado buscando como locos Y hemos encontrado esto de aquí Que como veis Es una DD Cream De sandía Y tiene protector solar de 50 Y bueno Esto es lo que vamos a probar Para ponernos en el cuerpo A ver qué tal Quiero que veáis Dónde estamos Estamos con Frank Estamos con Dalas Lo voy a envenenar Y mira quién viene por ahí corriendo No vayas a que se pierda algo ¿Qué pasa loco? Ya hemos llegado Y nada Esto es una pasada Os tenemos que ir enseñando poquito a poco Ahora Frank nos va a enseñar Pues cómo está todo esto organizado Y nos hemos instalado Y ya os lo iremos enseñando Pero de momento Bueno Es una pasada Esto es un sueño Míralo Nos va acompañando A todos sitios Hola Plexi Mira aquí tenemos a Plexi Han venido Como lo que en saludar Y las otras chiquititas están ahí Oye pero que es sociable Sí Es una locura ¿Cuándo la tienes esta? Este tiene ahora 7 meses Había un grupo Y se han ido todas para el río Estaba chispas Y estaba Que susto Vamos a Plexi A dar una vuelta Hola Ahí vamos Hola Uy que preciosa Por favor Es como una especie de perro Es así Es como un perro Va siempre detrás ¿Qué tal? Con picor Que me he picado una hormiga O lo que coño fuera eso En la experiencia en la selva No, no Literal O sea Pongo un pie en la tierra Y me pica una hormiga Es que lo más peligroso en la selva Son los insectos Sí Poniendo bicho Poniendo bicho Es el roedor más grande del mundo Y ahí viene otro Mira ahí viene El grado de pequeño Uy Mira el pelo que me precha Bueno no pincha Pero me refiero que es Es curioso Se me hace curioso Estar aquí Porque claro Veo los vídeos Y le decía Digo que raro se me hace estar aquí Y de repente Y verlo todo como En primera persona ¿Sabéis? Tremendos bichos Y vamos caminando para ahí Y todo el sequito detrás Viene Las capras Las capibaras Viene plexibintos ahí Vamos caminando todas No estamos solos Es que aquí hay veces Que aparecen bichos muertos De repente Hay una pelea Pum Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Están libres No pasa pasa Mucha gente tiene la idea Idealizada De Tiene que estar todo bien No puede haber peleas Tal No es que entonces No están en libertad Y haciendo lo que quieren Cuando están todo en abierto Entre ellos se van Entre ellos se Se van limpiando Entre ellos Vamos andando Las capibaras Vienen Sí, vienen andando No me extraña Porque el menudo calor Yo las he visto Que lo hacen con piedras Sí, pero eso Juegan con piedras Pero eso de que dicen Que tienen una piedra Para siempre Es una mentira Es una mentira De cojones Lo que pasa es que Juegan con cosas pequeñitas ¿Qué? Es graciosísima Por favor Llegando Al lugar ¿Dónde está? A ver cómo están De carácter hoy Solamente digo Que estas vallas Están así por algo Mira quién tenemos Cómo baila Vamos a caminar Que esta se te va a levantar Se te va a levantar a ti Que se le meten una hostia ¿Qué cojones? ¿Por qué te baila? Chavales A mí también A Cristina A Cristina Yo creo que es Dallas Oye A mí no me lo ha hecho antes No Pero ahora sí te lo hace Mira Está hoy Es guapo También me molas Caminar vosotras dos Caminar un momento Vosotras dos Un momento Es que quiero saber Si eso Y ese baile ¿Qué se supone Que quiere decir? Es un baile Que puede ser Si te lo hace a ti Es un baile De sumisión Si se lo hace a ellas Es que tiene caña Como son tan No son muy inteligentes Se te puede quedar aquí Dos horas Vamos arriba Ven conmigo Caminar 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 Cuando os diga Os dais la vuelta Espera Me muerda la croc Vamos la vuelta Me muerda la croc Le hemos gustado Oye Dalas Dime ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? Después de pasar Un rato increíble Con los animales Para mí fue esto Como alucinante Nos fuimos a comer Comida auténtica De Tailandia Para los tailandeses Por cierto Todo súper barato Hemos venido a comer Aquí Frank Que nos está pidiendo Un poco de todo Para comer Nos ha dicho Nos gusta todo Y nosotros sí Nos gusta todo Y este hombre dice Si no pica mejor Pero bueno Vamos a ver Tom Jan es la sopa ¿No? Como la de Tom Cruise Tom Jan Cruz Tom Jan Cruz Lo llamaremos así Eso es una tortilla con cerdo Tortilla con cerdo Tiene buena pinta ¿Estás bien? Chavales Yo lo voy a seguir intentando Estos días Hay que matar a Dalas ¿No? Yo voy a intentar Es la idea De momento ya le metí Un chile en la boca Mira Mira cómo está Se está muriendo Esto se ha metido en la boca Dice ¿Esto qué es? Y dice No te lo comas Que eso es un pedazo De chile que no veas Lo comí y dije Empieza a picar Y sigo Se está picando Cada vez más Pero tío No hace falta que te lo digan Si es una cosa negra Es una sopa Yo nunca he visto Un chile Negro Casi se muere No estoy picando Lo suyo Mira esto rojo Esto rojo alargado Que sea Me meo Pone peligro El rojo es negro A mí llámame lo que quieras Si yo veo eso Sí Y no te metas en la boca Lo negro No lo tengo que coger ¿Sabes lo peor que lo he masticado? Mira la cara Claro Mira la cara Empieza Empieza a picar después Y cuando lo cagues Aún peor Lo he empezado a masticar Y he pensado Es que no sabe nada ¿Sabes? Porque finalmente Es como una hojita No sabe a nada ¿Por qué cojo no se mete un chile? Dos chiles Tres chiles en la boca Tres seguidos Venga la tengas tú ¿Y esto de aquí cómo se llama? Están buenísimos estos fideos Estos son noodles Esto es un pachillú Está muy bueno Es un pachillú Son noodles fritos Con vegetales Y con pollo Hay un pachillú Hay un pachillú Están muy buenos estos De camino para cenar De repente Estábamos en su coche Su camioneta Y Frank pegó un viaje Que flipamos todos ¿Qué ha pasado? Se nos ha pinchado una rueda ¿Qué ha pasado? Y dijo No, no Una serpiente La verdad es que este hombre Tiene un ojo Y un radar Porque pasaba desapercibida Una serpiente negra Preciosa En medio de la carretera Así que Estuvimos Quitándola de ahí Y luego ya nos fuimos a cenar Y fue una experiencia Muy rica Comimos muy rico Y también nos buenas charlas Divertidas Y este es el momento Que también estábamos esperando Irnos de aventura Por la noche Frank quería que viésemos Los bichos que salen por la noche Que no son los mismos Que salen por el día ¿Yo estoy mirando ahí? ¿Este ahí no tengo que mirar? ¿O es aquí? Igual estoy mirando en el lado contrario ¿Es aquí, no? Ah, vale Obviamente Los bichos que salen de noche Son diferentes Y estás mucho más expuesto a todo Así que nos llevó a la aventura Y estuvimos recorriendo Todo el santuario De noche Vimos un montón de cosas Abejas Serpientes De todo Y obviamente Los otros bichos Siempre nos siguen Somos nosotros cuatro Frank, Cristina, Adela y yo Pero nunca estamos solos Todo el séquito de animales Siempre viene detrás Hemos parado en medio de la noche Hemos encontrado una serpiente ¿Esto son venenosas? Tiene un poco de veneno, sí Pues cuida ahí No te lo reques mucho Estaba muy arriba De repente No sé ni cómo la has visto, ¿eh? ¿Cómo la has visto? Esto se coge aquí Y se coge En medio de por medio Se coge acá Y no es capaz de subir, ¿no? Por lo que veo Por aquí, sí, sí puede subir Pero aquí se queda tranquila Cérrate el reflejo La he visto en medio de la carretera Y ahí se va la tía Rápido, 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 ¿eh? O mira, bueno, cena más bien Son los fideos Este lleva gambas Y este es de pollito Aquí, aparte de estos fideos Que son súper buenos Hemos probado el de gamba Y el de pollo Hay una cosa que te ponen aquí ¿Vale? Lo he abierto Y solamente de olerlo un poco Los ojos Son kikos Este vídeo es viral Realmente sí lo explotan No, mirad Esto está lleno De kikos Sí, de kikos Y llenos de las semillas Tiene que ser picante No lo siguiente Dale, probalo un poquito No quiero pasarme toda la noche Sin dormir Yo creo que con que El caldo No te importa ni que chupes esto El caldo ya tiene que estar Horrible Es que ya que los ojos Madre mía Madre mía Que se nos pone enfermo Madre mía Que se nos pone enfermo Madre mía Cuando Frank se vaya a cagar hoy Se va a cagar a los dos nos borros ¿Está bien? Su puta madre Bebe agua Si el agua no te lo quita El de perro Te roba las gambas ¿Eh? Que dejá de comer Que se va a morir No, las gambas no No, no 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 Te doy una lechuga Déjale comer No, me como tres Dos Cuatro Cuatro ¿Pero qué haces? ¿Por qué? Te vas a morir Dios mío este hombre Es lo más salvaje que hay Te vas a morir Te imaginas que te lo escupe Y te caen los ojos Ahora tú, eh, Cristina Si te has comido cuatro Tú te comes uno Yo soy un cagón Y no me avergüenzo de ello Hemos encontrado Qué pasada de colores Qué colores más bonitos Es una flipada o qué? Es una flipada No le ves más luz De hecho, incluso así Ya se ven bien los colores Sí, sí Muy bonitos, eh Se llama Sunbing Porque con la luz del sol O con una luz Claro, cambia Te mete unos colores y unos tonos Es impresionante Fíjate que azul, verde, amarillo Es precioso Y es rapidísima, por cierto Porque cómo se fue corriendo La estorna asolada Literalmente estorna asolada Muy bonita Vale Ay, ay, ay Una serpiente muy tranquila Cuando quiere Plexi Plexi Ahora usted piensa Que estoy jugando con una cuerda Esta tiene un método de defensa Muy bueno Pero lo recojo de aquí Para que no vaya más No, no vayas No vayas Mira, la otra ahí también Otra Gapi Es una serpiente Que vive debajo de la tierra Mirad lo plana Que tiene la cabeza Es verdad ¿Veis lo plana? Qué pasada he dicho Ella va ahí Flum, 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 flum Impresionante Bueno, es planita así, ¿vale? Guau Aquí se ve impresionante Y esto come serpientes ¿Come serpientes? Exclusivamente Serpientes Alguna vez una rana Pero su comida Son serpientes ¿Y el veneno de esta? Lo vamos a comprobar Dalas, ven aquí Cógela Cógela Te voy a decir como No quiero que me muerda la serpiente Te voy a decir como Mira Es que Me parece peligroso Cógela ahí Cógela ahí Deja de ser peligroso Cógela ahí Fuerte Fuerte, ¿eh? Fuerte Ya la tienes dominada, ¿lo ves? Sí Lo que vas a sentir ahora Es una flipada, tío Eso de que Dalas se muerde y se envenena No Pero si a Dalas le muerde, se envenena Hombre ¿Qué hacemos? ¿Cómo la vas a soltar ahora? Pues con tranquilidad y con suavidad Pide lo que quieras, Liz Si te lo da, ahora mismo te lo da Con tranquilidad y con suavidad en suelo No Esto hay que quitar Te la tengo que quitar así Pues que si no Ahí Suéltala ya Ya Ay, ay Muy bien Fuerte la mano Es que es muy raro el olor No huele a nada Es que huele raro Sí, a ver Lo tío huele un poco más raro Pero igual es otra cosa, ¿eh? No, no, no Estás haciendo de los huevos ¡Ay, no! Se cagan y el olor Dalas ha cogido a serpiente Yo voy a seguir intentándolo Nos lo podemos cargar con cualquier cosa Pero poco a poco Poco a poco Que es la primera noche, ¿eh? Tiene que parecer un accidente ¿Qué te ha dado con mi croc? ¿No? 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 ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿No te hacemos caso? Y ya está ¿Escucháis eso? Parece un hombre Pero no, es un ciervo Que está gritando Está Es un ciervo Que está haciendo sus gritos Para llamar a las hembras Y claro Los escuchas en medio del bosque Y dices ¿Qué es eso? Ahí está Oye, Plexi Plexi Paneceras el Plexi Y cuando llegamos a la habitación Y nos dimos una ducha Porque aquí las duchas son Cada media hora Sudas Los animales se ensucian Pero ya es como que Forma parte de la aventura Los pies se me hincharon muchísimo Los tobillos Y al parecer Dijo Frank Que podía ser una planta Que a veces es Da alergia a algunas personas Y me sucedió Y de hecho Sigo teniendo los tobillos Un poco hinchados Quiero que veáis Los sigo teniendo hinchados No se me han deshinchado Aunque no están tan hinchados Pero bueno Me ha comprado Frank Unas pastillas antihistamínicas Así que Todo bien Y esa ha sido la aventura Del primer día Siento que llevo aquí Muchísimos días Y solo llevo dos Esto está siendo increíble Creo que no tengo Palabras para expresar Lo bien que me lo estoy pasando Si queréis ver más De mis aventuras Y además queréis verlas Paso a paso Os sugiero que me sigáis Por Instagram Porque ahí estoy subiendo Historias de cada cosa Que me pasa Y también por ahí Os voy a explicar Más cositas detalladamente Así que Os invito a que me sigáis por ahí Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Y si queréis ver Cómo transcurre El resto de esta aventura Pues no te olvides Que aquí va a haber más Si no estás suscrito Suscríbete Y si quieres ver más De estas aventuras Pues también puedes ir A echar un vistazo Al canal de Frank Que él sube aventuras Como estas Todos los días Yo me despido Hasta el siguiente día Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!